La máxima 16, la mínima... Para el viernes 21, la máxima... La justicia imputó a 5 personas. En Rocha, un hombre... Muy bien, ese fantasma. No hay que vender la piel del oso ante COVID-19 en la... La mayor parte de las facultades combina en clases presenciales con virtual al poder asistir a las aulas. Emoción y obviamente lluvia, claramente, ¿no? Y bueno, va a estar fresquito. A esa hora comienza Telenoche, un telenoche muy especial con... Bueno, y después seguir la transmisión, el partido en el que todos vamos a estar ahí atentos detrás de la pantalla del 4. Lo decíamos, triunfalismo no. Lo que veo atrás en el circuito número 54. En los minutos ya volvemos aquí en esta gran transmisión. Hay bastante gente que está... Así que todavía va que rato, ¿no? No, y además hay gente también... Y si está en el local, ¿dónde vota? Saló el número... Caminó justamente... ¿Votos, Néstor? Bienvenidos a esta edición de Telería. Vamos a ver lo que está pasando... Una noticia que sucedió hoy en la mañana, por lo que considera son irregularidades. Hola, con algo contigo. Volvemos mañana a 12.25. Es importante. Fanáticos de Star Wars. Y de Freddie Mercury. Tenemos que hablar del fallecimiento. Habló el ministro del Interior, Luis Alberto Carlos, ante la justicia. ...por salud pública. En Florida, un joven fue capturado. La justicia argentina procesó sin prisión el 11 de mayo. El año pasado se actuó sobre más de 7.000... ...en el día de ayer. Fue un equipamiento adecuado que había anunciado en el 2021.